Este fin de semana el barrio de Tesen en Valsequillo cuelga el cartel de fin de fiestas. Desde el pasado 13 de mayo, los vecinos y vecinas del barrio celebran su fiesta en honor a María Auxiliadora, festividad que concluirá este domingo con la Santa Misa y Procesión a las 12 de la mañana y por la tarde, juegos infantiles y castillos hinchables. La Comisión de Fiestas del barrio de Tesen invita a todos aquellos que deseen participar en sus fiestas en honor a María Auxiliadora.